El ácido hialurónico no se reabsorbe. El otro día me encontré con este vídeo. Aquí vemos una resonancia magnética de una mujer que durante años se ha estado pinchando ácido hialurónico. Vivimos en un mundo donde la comparación diaria de nuestra apariencia con la de los demás se ha vuelto inevitable. Este es mi resultado de cuando me inyecté ácido. Principalmente a causa de lo que consumimos en las redes sociales. Es una máquina implacable de envidia que confunde la mentira con la verdad. Anhelamos tener un rostro de Instagram, siempre listo para una foto perfecta en cualquier instante. En cualquier lugar. ¿Pero a qué precio? Lamentablemente, a expensas de nuestra salud física y mental. Los malos feelers sí existen, señores. Hay gente que de verdad te puede cagar absolutamente toda... Esto no es un paseo, esto es el cuerpo de uno, esto no es echarse un tinte, esto no es ponerse uñas acrílicas, no. Usted puede terminar muerto por hacerse una cirugía. Entró para hacerse un tratamiento estético sin imaginar que no volvería a salir. Los paramédicos llegaron pero no pudieron salvarlo. Enrique había sufrido un shock anafiláctico. Cualquiera, por sencilla que sea. Hola, soy Laura Pájaro y les quiero contar lo que pienso y lo que he encontrado en esta búsqueda de por qué la gente se pone relleno de labios. Lo que me preocupa es que sea tan masificado y tan normalizado, incluso en población muy joven. ¿No te gustan los labios rusos? Lo lamento por ti porque siguen de moda. Yo soy creyente de que la cara tiene armonía. Entonces no es solamente cómo se ve cada pieza de la cara por aparte, sino cómo funciona en conjunto. La armonía es una cosa muy importante que los lip feelers pueden estar dañando. Entonces la persona de pronto no se da cuenta, pero no le está ayudando a verse mejor como ella piensa. Se dice que nuestros cerebros no fueron diseñados para contemplar tantas caras. Y mucho menos tantas caras hermosas. Los lip feelers migran. Ellos se mueven a otras partes de la cara. De alguna manera me gustó este moustache y mi rato fue todo contortado. Ya estamos aprendiendo que no es tan sencillo disolver las sustancias que se inyectan en los lip feelers. La gente se está arrepintiendo de ponerse lip feelers. No lo estoy diciendo yo, es una realidad. Está en TikTok, o sea, tú ves los casos todos los días de la gente que dice estoy disolviendo mi lip feeler y les cuesta trabajo disolverlo. La hialuronidasa me va a deformar los labios. Es una de las dudas más frecuentes cuando planteamos el uso de hialuronidasa. Es que si la piel se verá afectada, así quedará la zona hundida, ya que la hialuronidasa elimina el ácido hialurónico. Y cuando lo disuelven, los labios quedan con una apariencia envejecida porque quedan un poquito arrugados de tanto tiempo que estuvieron estirados. Entonces eso es una cosa muy importante que hay que saber antes de exponerse a un tratamiento de lip feelers. Estamos en una era de sobreexposición a la belleza que hoy, gracias a los filtros y a la cirugía cosmética, es algo cada vez más al alcance de todos. Oye, como que el estándar de belleza hay que bajarlo ya, ¿no? O sea, estoy harto. Y no lo digo rollo, uff, es que los estándares de belleza, la belleza está en el interior. No, no, no. Yo me refiero a que últimamente tanto los hombres como las mujeres nos estamos inventando unas tonterías sobre nuestros cuerpos sobre las cuales nos tenemos que sentir acomplejados igual con los tíos, lo de Lux Maxi, lo de Mewing, lo de los ojos de cazador o de presa. ¿Qué coño estáis diciendo, tío? Ya, os dejad de inventaros cosas. Un, dos, y un, dos, tres, y... ¿Sabías que los algoritmos de redes sociales como Instagram y TikTok favorecen los rostros por encima de otras imágenes? Entonces viene el riesgo de querer traer a la vida real nuestras apariencias de filtro, de imponer rasgos que creemos superiores a rostros en los que por genética no encajan. Ok, esta soy yo antes de haberme hecho mis fillers. Como se darán cuenta, mis labios eran bastante finitos. El primer día, literalmente saliendo, después de haberme hecho mis fillers. El día número más o menos tres después de haberme los hechos. Yo tenía los labios así de hinchados, morados, y se me estaban desconchando. Ponemos en peligro nuestra vida con tal de alcanzar los estándares de belleza alimentados por celebridades para quienes somos invisibles y cuyas cruces desconocemos. Hay una celebridad específica y una familia específica de celebridades que son quienes han influido más en estos estándares de belleza que tenemos hoy en día. Y estoy hablando de los Kardashians. El Klan, Kardashian-Jenner, son las que han impulsado la popularización del BBL, que es el relleno en las caderas y en los glúteos. Bueno, es en los glúteos, lo que pasa es que cuando migra se va para las caderas. Si vamos a Kylie Jenner, a su caso específico, ella fue la que puso de moda los rellenos de labios entre los millennials y los Gen Z. Creo que veo a tantas chicas jóvenes en la Internet ahora, como totalmente editando. Sí. Como editando. Y yo también fui a esa fase, Ella tenía los labios delgados y como el resto de sus hermanas tenían labios ya con rellenos, bueno y naturalmente de pronto un poco más gruesos que los de ella, entonces recibió mucha crítica negativa. Mucho impacto en su salud mental con eso. Ella se abría a su hermana Kendall sobre las inseguridades que le había producido, las críticas y los comentarios negativos que la gente decía sobre sus rellenos faciales. Las Kardashians le han vendido a la gente un estereotipo de belleza que ni ellas pueden alcanzar, negando que han tenido procedimientos estéticos, es como han fallado a sus seguidores. Todo el mundo cree que ellas eran naturales, bueno, todo el mundo creía. Las palabras que ellas decían, no, no tengo ningún relleno, ninguna cirugía. No breast implants, no surgery. Y de verdad sí las tenían, entonces la gente como que siempre comparándose con ellas y siempre pensando por qué ella puede verse así, yo no me puedo ver así. O sea, hay muchas cosas que son de genética, pero también está la parte de la mentira, porque sí eran cirugías al final del día y de hecho ahora están haciendo de todo para diluírselas. ¿Por qué? Convenientemente. Lo que impusieron de moda en la década anterior fue los cuerpos bien curvilíneos, sí, unos estándares muy difíciles de alcanzar y ahora quieren lavarse las manos. Que no entiendo por qué un cuerpo se tiene que poner de moda. O sea, una figura específica, eso no debería ser así, no es sano para nada. Hay cuerpos diferentes y en la variedad está el placer. Todos deberíamos abrazar lo que nos hace diferentes. Es triste que una persona se sienta así, pero al mismo tiempo como que me cuesta trabajo simpatizar con alguien que fue la millonaria más joven de la historia, precisamente porque le vendió a todo el mundo un estereotipo de belleza que nadie puede mantener, ni siquiera ellas. Entonces a mí me parece re tóxico. Lo más tóxico del mundo y dudo de su sinceridad. O sea, a veces son cosas de show, ¿no? Parece que fuera como para el show y listo. Entonces no la puedo yo acusar de falsedad. Como les estaba diciendo, me cuesta trabajo tener lástima de una persona que ella decía que ella no se había hecho nada en un principio. Y después fue el que empezó a admitir de los procedimientos que se había hecho. Entonces, envenenándole la cabeza a tantas personas, porque no solo son mujeres, son hombres también que se hacen cirugía de rellenos en la cara. Me parece que han hecho estragos. Septiembre de 2023. Era final de mes en Viena, Austria. Cuando Dilber, una joven de 28 años, decidió que rellenarse un poco los labios le sentaría muy bien a su apariencia. Este tratamiento lo puso en manos de una esteticista que ella seguía en Instagram. Pero, lo que parecía ser un procedimiento seguro y sencillo, pronto se convirtió en una pesadilla. Luego de recibir su tan deseado aumento de labios, Dilber empezó a sentir dolores de cabezas severos y ganglios inflamados. Su esposo la llevó a urgencias, en donde, aún con signos claros de infección, fue dada de alta. Según los médicos de turno, su condición mejoraría por sí misma. Pero Dilber fue sintiéndose cada vez peor. Y finalmente, fue internada en el mismo hospital el 13 de octubre. Al día siguiente, falleció. La esteticista, de origen eslovaco, desapareció justo después del incidente. Y ahora, la pequeña hija de Dilber, debido a la falta de leyes más estrictas que regulen quién puede llevar a cabo estos procedimientos estéticos en Europa, tendrá que crecer sin su madre. En muchas partes del mundo, el uso de estas sustancias no es regulado. Y cualquier persona puede sacar una licencia para aplicarlos. Entre los riesgos que se conocen al emplear estas sustancias de relleno, resaltan los desplazamientos a otras partes de la cara y bultos, que muchas veces requieren de cirugía para ser corregidos. Además de amputaciones de labios, pérdida de la visión, descomposición de tejidos por el bloqueo de arterias al inyectar el relleno y, la peor de todas, la muerte. Los invito a oír a gente cuyos casos no fueron positivos. O sea, gente que está arrepentida de haberse hecho una cirugía. Búscanlos en TikTok, están por todos lados. O sea, son súper abre ojos porque de verdad que uno no se imagina que una cirugía puede salir tan mal. Y cuando uno va a comprar un producto, digamos, me meto en Amazon y voy a comprar un producto. ¿Yo qué hago? Ver los reviews, ¿verdad? Yo veo los reviews, yo no veo lo que dice el vendedor del producto. Tengo que ver los reviews y ojalá los negativos, porque es que los negativos son los que en verdad me van a decir una opinión sincera. Una amiga viajó desde Europa a Colombia a hacerse unos procedimientos en la cara porque ella veía en Instagram como una doctora muy famosa de Colombia hacía unos antes y unos después muy guau. Simplemente con una sesión, con inyectarse la boca, hacerse perfilamiento, hacerse el famoso foxy eyes. Muchas veces los procedimientos se los regalan a los influencers para impulsar la carrera de los cirujanos. Resulta que ella fue donde está doctora con su madre y a las dos les cobró más de 15 millones de pesos por inyectarles toda la cara. Para todos los cirujanos que me estén viendo, yo no quiero hablar mal de ustedes. Habrá mucha gente que hace su labor con mucha pasión, con mucho amor. Al pasar de los días, mi amiga se empezó a inflamar mucho en esta parte, tanto así que ella creía que iba a quedar ciega. Con mucha responsabilidad, yo estoy segura, ¿sí? Pero hay muchos otros que son médicos inventados. Y el foxy eyes se le infectó, le empezó a salir pus, los labios le quedaron con bolas, le quedaron deformes. Hay gente que inyecta los lip fillers en la casa, en una clínica estética que no siempre tienen todas las certificaciones que necesitan. Y ella me mostraba cómo esta doctora utilizó su imagen en el antes, le puso un filtro donde ella salía así como viejita y él después también le puso un filtro donde ella se veía despampanante. Entonces esto no es un paseo, esto es el cuerpo de uno. Esto no es echarse un tinte, esto no es ponerse uñas acrílicas. No, es otra cosa totalmente distinta. O sea, usted puede terminar muerto por hacerse una cirugía cualquiera, por sencilla que sea. Los riesgos de la anestesia, los riesgos de infección, los riesgos de que su cuerpo rechace lo que usted se está metiendo ahí en la cirugía. Es lamentable que esto le pase a mucha gente y que no se diga o que no se sepa. Nos bombardean hasta la saciedad para que caigamos. Lo lamento por ti porque siguen de moda. Y esto no es una moda. Quiero recordarte en el día de hoy que eres lindo, que mucha gente te ama, que eres valioso, que eres importante, que no necesitas de más nada para brillar, para ser grande. No te compares con celebridades que no se identifican con nosotros, que no se parecen en nada a nosotros, que viven en otro mundo lleno de espejismos, que llenan de tóxico nuestras mentes. Por favor, no te compares con ellos. Estamos en un momento de iluminación, de entendimiento, de awakening, de despertar, en el que estamos entendiendo que las celebridades no son la mejor influencia, que las celebridades están para vender un producto. Las celebridades no están interesadas en nuestra salud, en nuestro bienestar. Ellos comen de la industria de la inseguridad y de la perfección. Señores, la perfección es lo natural. La perfección es la confianza. La perfección es lo que hay dentro de nosotros. Eso es la perfección. Entonces, una persona que se siente confiada, una persona que siente que no es menos que nadie, eso es la cosa más hermosa que hay. Eso es lo que hace que todo el mundo voltee la mirada. Y puede que haya un detallito, imperfecciones según esos estándares de belleza estúpidos, pero el conjunto es lo que cuenta y la actitud es lo que cuenta. Es un momento para valorarnos. Aprovechemos que todo el mundo está diciendo como que, ¿qué les pasa a estas celebridades? Están locos, o sea, nos está mostrando un mundo que no es así. Un mundo lleno de lujos, un mundo lleno de cosas que no necesitamos. Aprendamos a valorar lo que tenemos. Me viene a la mente una frase de la gran banda colombiana Aterciopelados. Mira la esencia, no las apariencias. Muchísimas gracias por llegar hasta aquí y por ver mi video. Si te gustó, por favor regálame un like y suscríbete a mi canal. Yo acabo de grabar el siguiente video, así que ahí está mi compromiso de continuar. Ya puedes ver que sí, lo estoy haciendo. Ayúdame a que mi canal florezca y te lo agradeceré inmensamente con todo mi corazón. Un beso muy grande, nos vemos en una próxima ocasión. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!